Hola, soy Javi, soy del departamento de CUA de Riders of the Broken Planet y hoy vamos a hablar de LOAZ. LOAZ estuvo sirviendo, estuvo bajo las órdenes del general Mermelada junto a Alicia y durante ese tiempo fue sometido a diferentes experimentos de Aleph. Cuanto más se inyectaba Aleph, más se mosqueaba y más rápido crecía su rabia. Por lo que desencadenaba un poder que todo el planeta roto temía. Esto en el gameplay se puede ver muy fácil porque es dejar que te disparen básicamente. Tienes que conseguir que esa rabia crezca y poder transformarte, poder utilizar ese poder para en esos momentos clave de estar bajo presión. Sacas a la bestia que tiene dentro LOAZ y arrasas con todos. Si sabes utilizarlo bien es un punto clave para cualquier partida, para cualquier squad. LOAZ al ser un War Dog tiene una peculiaridad y es que se le ve a través de todos los objetos y es porque su nivel de estrés siempre está al máximo. Tú tienes que utilizar eso a tu favor ya que lo que tienes que intentar es que todo el mundo te dispare, ser el centro de atención del fuego enemigo y de esta manera hacer que tu rabia crezca. El tiempo que pasas transformado tienes que tenerlo en cuenta ya que tu vida va bajando a medida que te disparan o si no haces nada. Entonces tienes que golpear a los enemigos. Cuantos más golpes más vida sanas y más tiempo puedes estar transformado. Las cartas que llevo son Contumaz y Curación Mejorada. Esto hace que la vida se me regenere más rápido durante la partida y si muero esa rabia que he ganado durante el transcurso del nivel se me guarda un 40%. El arma que llevo es el arma Default. Juntándolo con las dos cartas anteriores me permite ir muy a saco a por los enemigos sin tener que preocuparme demasiado por la vida y sabiendo que no voy a perder la rabia que he ido ganando durante la partida. Es muy divertido el poder transformarte y ver como los enemigos corren mientras tu les vas matando. Esto si ya le metes un antagonista de por medio el antagonista va a tener pánico de enfrentarse a ti.